Listas simplemente enlazadas En la que cada elemento se conecta al siguiente elemento por medio de un enlace Los elementos de una lista son llamados nodos Los cuales se componen de dos partes Una parte que es el campo Que nos contiene la información Y por consiguiente son de un valor de tipo genérico O de un tipo definido, ya sea un entero, un flotante o un carácter Y la segunda parte que es el enlace El cual es un apuntador al siguiente nodo de la lista La siguiente imagen que podemos ver en la parte inferior Es una representación gráfica de lo que es una lista Donde podemos encontrar varios nodos Y dentro de los nodos tenemos los elementos que contienen los nodos Ya sería el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3 Y podemos encontrar también una flecha Para indicar o representar que este nodo apunta al siguiente nodo Los enlaces los vamos a representar por medio de flechas Esto para facilitar la comprensión de la conexión entre dos nodos Estas flechas nos van a indicar que el enlace Tiene la dirección en memoria del siguiente nodo El último nodo se representa de manera diferente Esto para indicar que no está enlazado a ningún otro nodo Podemos encontrar estas representaciones Entre algunas otras para indicar que el nodo no está conectado a ningún otro La primera sería una barra en diagonal Que nos indica que no hay ninguna otra conexión después de este nodo Por lo que sabemos que este nodo es el último de la lista Tenemos la siguiente representación Que es como una conexión a tierra Y tenemos la tercera representación en la cual encontramos la palabra null Lo cual nos quiere decir que no apunta a nada en memoria Vamos a definir algunas características de la lista El primer nodo de una lista es el nodo que es apuntado por cabeza Cabeza no es más que un apuntador al primer elemento de la lista El nodo final se identifica como el nodo cuyo apuntador tiene un valor null Una lista vacía, la cual no contiene nodos Se representa con el puntero cabeza Igualándolo a null Una lista es una estructura de datos dinámica Esto quiere decir que el número de nodos puede variar Durante el tiempo de ejecución de un proceso Aumentando los nodos por medio de una inserción O disminuyendo el número de nodos por medio de una eliminación Esta es la representación gráfica Tenemos nuestra cabeza La cual es un apuntador al primer elemento de la lista Y bueno, después tenemos por consiguiente Los siguientes nodos Los cuales son apuntados unos a otros Y el último nodo, como podemos darnos cuenta Apunta a null Vamos a aprender un poco acerca de las listas Y la implementación en el lenguaje C Vamos a utilizar estructuras y funciones Para el manejo de una lista simplemente enlazada Vamos a utilizar una estructura nodo Que va a contener el dato Y un apuntador al siguiente nodo Y las funciones que vamos a estar viendo son Insertar un nuevo nodo en la lista Eliminar un nodo de la lista Verificar si la lista está vacía Buscar un elemento en la lista E imprimir todos los datos de la lista Muy bien, nos vamos a ir a nuestro IDE favorito Y vamos a comenzar incluyendo las bibliotecas De standard input output .h Y vamos a incluir la biblioteca De la librería estándar Standardlib.h Vamos a comenzar definiendo lo que es la estructura De nuestro nodo Entonces vamos a escribir TypeDef Struct Un nombre En mi caso nodo Y en esta ocasión vamos a crear una Lista Que va a tener Datos enteros O va a ser una lista de datos enteros Entonces vamos a ponerle a nuestro nodo Un dato entero Vamos a crear ahora lo que es el apuntador Al siguiente nodo Entonces vamos a escribir Struct Nodo Asterisco Siguiente Y con eso estamos creando el apuntador Al siguiente nodo de nuestra lista Finalizamos escribiendo Un nombre para nuestra estructura Ahora lo que vamos a hacer es Definir nuestro main Que por ahora No va a tener nada Y bueno vamos a crear primero el prototipo De la función CreaNodo La función CreaNodo Nos va a devolver Un nodo creado Va a reservar memoria Y la va a inicializar Con un dato Entonces vamos a comenzar Definiendo el tipo de la función Lo que nos va a regresar Vamos a crear el nombre CreaNodo Y como parámetros vamos a pasarle El dato entero Y listo Ahora vamos a hacer Lo que es la implementación De esta función Entonces como primer paso Vamos a crear un nuevo nodo Escribimos Nodo Asterisco nuevo Y lo inicializamos en null Ahora vamos a reservar memoria Para este nuevo nodo Vamos a ponerle Nuevo Es igual a Hacemos un cast De tipo nodo asterisco Y ponemos MALOG Y ponemos Isof Para sacar el tamaño De la estructura nodo Vamos a poner Una condición Para asegurarnos De que se creó El espacio O se reservó el espacio Para este Apuntador Nodo Vamos a poner If Nuevo Es diferente de null Vamos a poner Nuevo FlechaDato Es igual Al dato Que está entrando A nuestra función CreaNodo El cual es un dato entero Y vamos a poner El apuntador A siguiente En null Y por último Vamos a regresar El nuevo nodo Que creamos Y listo Con esto Implementamos La función CreaNodo Podemos probar Que nuestra función Está funcionando Desde el main Nos vamos al main Declaramos Un nuevo nodo Y vamos a escribir Nuevo Es igual A CrearNodo Y le vamos a pasar El dato Número 5 O un entero Y después Vamos a imprimir El dato Pero desde nuestro Nodo creado Vamos a poner Printf El dato Del nuevo Nodo Es %d Y vamos a poner Nuevo Flecha Dato Y con esto Vamos a estarnos Asegurándonos De que se ha creado El nuevo Nodo Y que tiene Efectivamente El dato Que le pasamos Así que vamos A compilar Y vamos A ejecutar Nuestro programa Y como podemos ver Nos dice En la consola El dato Del nuevo Nodo Es 5 Con lo que comprobamos Que nuestra función De crear Nodo Está correcta Vamos a eliminar Estas líneas Del main Y ahora Vamos a proceder A crear La función Inserta Al inicio Muy bien La función Crear Nodo No la vamos a estar Utilizando De manera Explícita Lo vamos a hacer De manera implícita Cuando insertemos Un nodo Al inicio O un nodo Al final Esta función De insertar Nos va a crear El nodo De manera implícita Nosotros nada más Le vamos a pasar El dato A la función De inserta al inicio Inserta al final Y esta función Se va a encargar De crearnos Un nuevo nodo Así que vamos a declarar La función De inserta al inicio La vamos a poner De tipo entero Para que nos regrese Un 1 O un 0 Dependiendo si pudo Insertar o no El nuevo nodo En la lista Vamos a poner El nombre Insertar Inicio Y le vamos a pasar La cabecera O la cabeza Con doble asterisco Para que no se pierda El apuntador Y vamos a pasarle El dato Que queremos Insertar En el nuevo nodo Ahora nos vamos a ir A la implementación De esta función Y lo que vamos a hacer Primero es Crear un Nuevo nodo Vamos a ponerlo En null Ahora ponemos Nuevo Igual a Crear nodo Y le pasamos El dato Que le estamos pasando A la función De insertar Al inicio Vamos a poner Una condición Si Nuevo es diferente De null Significa Que se pudo Reservar la memoria Correctamente Y para insertar Nuestro nuevo nodo Al inicio Es tan sencillo Como decir Nuevo Flecha siguiente Es igual A la cabeza Y vamos a poner La cabeza Igual Al nuevo nodo Para que nuestro Nuevo nodo Se convierta En la cabeza Que sería El primer Elemento De la lista O para que nuestra Cabeza Este apuntando A el nuevo nodo Que estamos insertando Vamos a regresar Por último Un 1 Para indicar Que si se pudo Insertar al inicio Y ponemos Return 0 En caso De que no haya Insertado Nuestro nuevo nodo Al inicio Ahora para comprobar Vamos a Irnos a nuestro Main Y con nuestro Nuevo nodo Vamos a ponerle Cabeza En este caso Y lo vamos a Inicializar En null Vamos a ponerle Insertar inicio Le pasamos La cabeza Y le pasamos El dato Que queramos Insertar al inicio Que en este caso Es un 5 Ahora va a ser necesario Que implementemos La función De imprimir La lista Para poder observar Que efectivamente Se están Insertando los datos Al inicio En nuestra lista Así que vamos A definir el prototipo Vamos a ponerle Void Imprimir lista Y como parámetro Nada más Le vamos a pasar La cabeza Con un solo Asterisco Porque no vamos a Hacer modificaciones Sobre la cabeza Únicamente La vamos a consultar Entonces Vamos a hacer La implementación De nuestra función Imprimir lista Vamos a declarar Un apuntador Auxiliar Que se llame NAUX Y lo vamos A inicializar En la cabeza Esto para que Nuestro apuntador Apunte al primer Elemento de la lista Y vamos a hacer Un while Mientras NAUX Sea diferente De null Vamos A imprimir El dato Que está en la lista Y un espacio Vamos a ponerle NAUX Flecha Dato Y vamos a Avanzar Por la lista Vamos a ponerle NAUX Es igual A NAUX Flecha Siguiente Esto para que vaya Recorriendo la lista De uno En uno Y esto sería Todo lo que Utilizaríamos Para imprimir Nuestra lista Completa Ahora si podemos Probarlo Nos vamos Al main Insertamos Al inicio El número 5 Y vamos A hacer Nuevamente Una inserción Al inicio Y vamos A insertar El número 4 Por lo que Deberíamos De ver En nuestra consola Primero el 4 Y después el 5 Vamos a llamar A la función Imprimir lista Y le vamos A pasar la cabeza Compilamos Y ejecutamos Nuestro programa Y como podemos Ver Los datos Que nos regresa Son 4 Y 5 Por lo que Podemos darnos cuenta Que nuestra función De insertar Al inicio Está completamente Correcta Muy bien Ahora vamos A proceder Con la función De insertar Al final Vamos a utilizar La misma premisa Que la de insertar Al inicio Vamos a Pasarle un dato Y la función De insertar Final nos va A crear el nodo De manera implícita Vamos a poner Un int Igual para que Nos regrese Un 1 O un 0 Dependiendo Si puede Insertar Al final O no Escribimos El nombre De la función Insertar Final Le pasamos La cabeza Con doble asterisco Para que no se pierda El apuntador Y le pasamos El dato Vamos a copiar Nuestro prototipo Y vamos A proceder A realizar La implementación De nuestra función Vamos a crear Un nuevo nodo Y vamos Y vamos a Inicializarlo En null Vamos a poner Nuevo Es igual A crear Nodo Y le vamos A pasar El dato Vamos a Validar Que se haya Creado Nuestro nuevo Nodo Poniendo Si nuevo Es diferente De null En la función De insertar De final Vamos a utilizar Un apuntador Auxiliar Que recorra La lista En busca Del último elemento De la misma Para poder Apuntar Desde ese elemento Al nuevo nodo Así que vamos A crearlo Aquí Vamos a poner Una coma Y vamos a poner N auxiliar Asterisco N auxiliar Y le vamos A apuntar A la cabeza Con un asterisco Ok Y lo que vamos A hacer es Si se creó El nuevo nodo Vamos a recorrer Ese N auxiliar Hasta el último Elemento De nuestra lista Eso lo vamos A hacer con Un while Mientras N auxiliar Flecha siguiente Sea diferente De null Vamos A recorrer Nuestro apuntador Auxiliar Y vamos a hacer Que apunte Al siguiente elemento N auxiliar Es igual a N auxiliar Flecha siguiente Y cuando Cuando estemos Haciendo esto Nos vamos a asegurar De que Nuestro Apuntador auxiliar Quede en el último Elemento De la lista Una vez que salga De este ciclo Va a estar En el último elemento Entonces Lo único que vamos A hacer Es Poner N auxiliar Flecha siguiente Que por defecto Sería en null Vamos a ponerlo Para que apunte Al nuevo nodo Que creamos Y el nuevo nodo Que creamos Por defecto El siguiente Ya es null Que nos lo da La función De crea nodo Entonces Únicamente Regresamos un 1 Para indicar Que se insertó Al final Y en caso De que no haya sido Ponemos un 0 Para indicar Que no se Insertó Al final Entonces Ahora vamos a Probar Nuestra función De inserta Al final Y vamos a ponerlo Antes de imprimir La lista Vamos a poner Inserta final Le vamos a pasar La dirección De la cabeza Y vamos a insertar El dato Número 6 Y después Copiamos la función Y vamos a insertar El dato Número 7 Así que ahora Vamos a Compilar Y vamos a correr Nuestro programa Y como podemos ver Lo imprime 4, 5, 6 y 7 Por lo que podemos ver Que nuestra función De inserta Al final También es correcta Ahora vamos a definir La función De esta vacía La cual nos va a regresar Un 1 Si la lista Está vacía O un 0 Si la lista No se encuentra vacía Entonces Para eso vamos a definirla Como Int Está Vacía Y como parámetros Le vamos a pasar La cabeza Con un solo asterisco Ya que no vamos a realizar Modificaciones sobre ella Nos vamos A la implementación Y es Relativamente sencillo Únicamente vamos a Ocupar un if Y vamos a decir Si La cabeza Es igual a null Vamos a regresar Un 1 Para indicar Que está vacía Y si no Pues regresamos Un 0 Para indicar Que no está vacía Para implementarlo En el main Nos vamos Aquí Y vamos a poner Int Resultado Y vamos a ponerle Res Es igual A Está vacía Y vamos a pasarle La cabeza Antes de insertar Los datos En la lista Y vamos a hacer un if Si Res Es igual a 1 Vamos a imprimir La lista Está Vacía Y si no Vamos a imprimir La lista No está Vacía Muy bien Ahora vamos a hacer lo mismo Pero después de insertar Vamos a volver a llamar A Nuestra función Está vacía Y vamos a pasarle La cabeza Vamos a copiar Este if Y else Y lo vamos a pegar Después de res Ok Entonces Lo que esperamos es que Al principio nos diga Que está vacía Después de insertar Nos va a decir Que no está vacía Entonces compilamos Corremos Y como podemos ver Nos dice La lista Está vacía Después inserta los datos 4, 5, 6 y 7 Y después nos dice La lista No está vacía Con lo que comprobamos Que nuestra función De esta vacía Nos indica correctamente Cuando la lista Está vacía O cuando no está vacía Entonces vamos a eliminar Ahora estas líneas Que por ahora No queremos Utilizarlas Ni queremos ver Si nuestra lista Está vacía O no está vacía En realidad Esa función La podemos utilizar Como auxiliar Para Validar algunas cosas Antes de insertar Datos en nuestra lista Y bueno Por último Vamos a ver La función De buscar un elemento O verificar Si existe Un dato En nuestra lista Vamos a manejarlo También como un int Para que nos regrese Un 0 o un 1 En caso de que Encuentre el elemento O no encuentre el elemento Entonces vamos a ponerle Existe elemento Que sería Buscar un elemento En sí Le ponemos nodo Y le pasamos La cabecera Con un solo asterisco Ya que solamente Vamos a consultar Y vamos a ponerle El dato Que vamos a consultar Copiamos el prototipo Y vamos a realizar La implementación Entonces Lo que vamos a hacer Es De igual manera Declarar un Auxiliar Y apuntarlo A la cabeza Para poder recorrer Nuestra lista Con un while Vamos a hacer Lo que es la corrida O recorrer nuestra lista Y vamos a poner Mientras N auxiliar Sea diferente De null O sea que N auxiliar Exista O esté apuntando Algo Vamos a poner Un if Y vamos a decir Si N auxiliar Flecha dato Es igual Al dato Que nos está pasando Para consultar El usuario Vamos a regresar Un 1 Para indicar Que el dato Se encuentra En la lista Y si no Pues recorremos Nuestro apuntador Auxiliar Al siguiente elemento Si se sale El ciclo Quiere decir Que no lo encontró Entonces regresamos Un 0 Para indicar Que no se encuentra El elemento En la lista Para realizar La implementación Después de Insertar Vamos a quitarlo De imprimir lista O bueno Lo vamos a dejar Después de imprimir lista Vamos a consultar Si existe Un elemento Y vamos a pasarle La cabeza Y vamos a verificar Si existe Elemento 1 Vamos a declarar Nuevamente La variable Resultado Entera Y vamos a ponerle Resultado Es igual a Existe elemento Vamos a poner Un if Si res Es igual a 1 Quiere decir Que el elemento Si se encuentra En la lista Entonces imprimimos El elemento Está en la lista Y en caso contrario Vamos a imprimir Que no se encuentra En la lista El elemento No se encuentra En la lista Muy bien Vamos a poner Un salto de línea Y listo Ahora vamos a compilar Y vamos a correr Nuestro programa Y como pueden ver Nos dice que El elemento No se encuentra En la lista Ya que buscamos El dato 1 Y no se encuentra Efectivamente Ahora vamos a cambiar El dato Y vamos a poner El elemento 4 Por ejemplo Compilamos Y ejecutamos Y como podemos ver Nos dice El elemento Está en la lista Y con esto Podemos comprobar Que nuestra función De existe elemento También está correcta Estas funciones Como la de existe elemento Y verificar Si está vacía Las podemos utilizar Como funciones Auxiliares Para poder realizar Otras funciones Más complejas Dentro de nuestras listas Como por ejemplo Regresar Un elemento Específico O regresar El índice O el número O en que nodo Se encuentra Ese elemento E inclusive Podríamos regresar También el nodo Completo Donde se encuentra Ese elemento Y poder trabajar Con él Eso sería todo Por este video Espero que les haya gustado Y sobre todo Les haya sido De mucha utilidad Cualquier duda Sugerencia o comentario Lo pueden dejar En los comentarios De este video Y recuerden Que la presentación Y el código De este video Lo estaré dejando En la descripción Del video también Para que lo puedan consultar Y para que puedan Ver la información Acerca de las listas Sin nada más Que decir Me despido Y nos vemos Hasta el próximo video